NEXUCIENCIA ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno Andrés, te habla Micaela. Nada, en el primer bloque estábamos comentando un poco acerca de algunas preguntas que hicimos en nuestro Instagram y que la gente respondía si sí o no, por ejemplo, si ayudaron durante la cuarentena y demás. Entonces queríamos arrancar haciéndote esas mismas preguntas a vos a ver qué nos podrías responder. La primera es si crees que todas las personas tuvieron las mismas comodidades para transitar en la cuarentena. No, no. Escuché, justo estaba escuchando cuando hicieron las preguntas. En realidad no, no todos tuvieron la misma posibilidad de poder acceder a todo lo que se necesita en este proceso tan duro como es la cuarentena o la pandemia o este proceso de aislamiento. Lamentablemente no es así. Bien. La segunda es, esta por ahí capaz que la tomás un poco más personal, es si ayudaste a alguna ONG o comedor durante esta pandemia. Sí, sí. Desde el lugar que yo desembolgo en una actividad que si bien soy trabajador social y tuve toda una trayectoria en el ámbito educativo, ahí trabajé toda mi vida y ahora estoy desarrollando mi actividad a través de un centro de salud que depende de SUTEBA, que es un sindicato de docentes. Y desde ese lugar hemos colaborado en muchas acciones que tienen que ver con la colaboración y específicamente con el armado de bolsones que se organiza, digamos, a través del desarrollo social de la provincia de Buenos Aires y los municipios. Nuestro vínculo es con el consejo escolar de la ciudad y desde ahí prestamos colaboración todos los sábados y los lunes en el armado y entrega de bolsones de alimentos a todos los alumnos que están en el programa de servicio alimentario escolar. Claro, ¿y cómo se lleva por ahí ese registro de las personas o familias que por ahí son, que tienen que ver con la escuela, que se lleva ese registro para saber a quién se le tiene que dar ese bolsón y a quién no? En realidad el servicio alimentario escolar está estructurado y organizado, donde cada institución educativa tiene un registro de alumnos por los cuales reciben o lo que sería un servicio de desayuno o merienda que se llama DMC o paralelamente lo que es almuerzo y en algunas escuelas donde hay albergue también, bueno, cenan. Por lo tanto, hay un registro en toda la provincia y en cada distrito de la cantidad de alumnos que requieren ese servicio. Por lo tanto, no es algo que se hizo ahora, sino que viene de siempre. Cada año se va renovando y se van incorporando alumnos. Claro. Y, perdón, yo creo que vos como trabajador social estuviste muy presente en el transcurso de la cuarentena con aquellas familias que necesitaban esta ayuda. ¿Qué crees que afectó, qué fue lo que más afectó en estas familias durante la pandemia? Digamos que lo que más afectó es las dificultades para poder salir a trabajar. La gente que vive en los barrios necesita salir de su lugar para desarrollar una actividad laboral y digamos que eso fue frenado abruptamente en este proceso de la pandemia y, por lo tanto, bueno, es el principal efecto de no poder adquirir ingresos que por ahí en muchos casos son con trabajos formales y en muchos otros son con trabajos informales y, por lo tanto, la imposibilidad de salir a trabajar y obtener un ingreso tuvo que requerir a otras determinaciones del Estado en colaboración como es el IFE o, bueno, en este caso específico lo que es la ayuda alimentaria desde el Ministerio de Desarrollo Previncial o otros programas y otras cuestiones. Hay muchas asociaciones barriales que prestan colaboración y organizan actividades de ollas populares, de acceso a alimentos, de huertas familiares y comunitarias para paliar lo mejor posible todo este proceso que está siendo muy largo, ¿no? Sí, así es. Nahue, ¿tenés alguna pregunta? Hola, Andrés. Bueno, en principio te quería preguntar, o sea, ¿cuáles son los barrios más afectados, digamos, a lo que era el año pasado y a lo que es actualmente? ¿Y de qué forma estas agrupaciones ayudan a estas familias que están pasando hoy por un mal momento? Sí, bueno, por ahí no quiero ser muy específico de nombrar barrios porque son, yo creo que en mayor o menor medida todos los barrios en situaciones de mayor vulnerabilidad están siendo afectados por este procedimiento en forma más o menos igual. Por ahí yo he hecho alguna actividad en Villa Caracol o en Villa Talleres a través de algunas organizaciones sociales, no siendo yo, pero sí colaborando. Por ejemplo, el INTA está haciendo muchas actividades de venta de frutas y verduras para recaudar fondos para colaborar para estos barrios que se les está ofreciendo alimentación diariamente y no, o sea, todos los días y con incremento de gente en este último tiempo. O sea, a medida que pasó el tiempo se fue incrementando. No obstante, se han realizado políticas sociales dentro de todo este proceso que es tan duro, interesante, pero bueno, en realidad hubo, hay un gran movimiento social colaborando con los barrios para sostener este triste momento de la mejor manera posible. Y gracias a esas organizaciones sociales, algunas organizaciones sindicales, algunas organizaciones políticas, digamos, esto ha llevado a que no sea tan terriblemente duro como lo es, como es día a día. Claro. ¿Vos notás alguna diferencia? Ahora ya que nombraste que hay agrupaciones, ya personas civiles que son propios, individuales, agrupaciones, políticas, sociales. ¿Hay alguna diferencia entre el año pasado y ahora? ¿Incrementó, bajó esa ayuda? ¿O cómo se están...? ¿Cómo se dice...? ¿Cómo cuando...? Sí, entiendo. Sí, se están entiendo. Sí, sí, yo entiendo claramente lo que querés preguntarme. Yo creo que ha habido un importante cambio de mirada hacia los sectores populares, a los sectores vulnerados. Me refiero a nivel general, ¿no? No a nivel solo local. Creo que el cambio de un concepto político donde se pretende aproximarse más a los sectores populares para reconocer sus derechos y para garantizar sus derechos, para poder proyectar una vida digna, no al margen como fue siendo estos últimos años o ha sido en muchos, por ahí podría decirse a lo largo de la historia del país, ha habido muchos procesos de vulneración. Pero digamos que la mirada que yo noto que hay al respecto este año, la que venía hasta el año pasado, es, en mi punto de vista, es notable. Y en ese sentido me genera cierto optimismo como para poder implementar programas sociales que hay algunos que están en marcha y algunos que están por ponerse en marcha que pueden ser sumamente importantes, que tienen que ver con viviendas, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con un desarrollo de la salud más armónico y más contundente y más abarcativo. Y bueno, esperemos, habrá que ver cómo se va desarrollando posteriormente al finalizar esta pandemia que no sabemos cuándo va a ser, ¿no? A ciencia cierta. Así es. Bueno, Cami, ¿tenías otra pregunta? Sí. Como ya habías dicho al principio que pertenecías a SUTEBA, te diría preguntar cómo era esa vinculación con la educación y la ayuda que brinda SUTEBA. Puede ser este año, a lo largo del tiempo que vos trabajás ahí, como vos prefieras contarnos. Sí, digamos que SUTEBA es un sindicato, es una organización gremial en la que sostiene, digamos, las distintas cuestiones que tienen que ver con la educación pública, fundamentalmente, nosotros nuestro lema es la defensa de la escuela pública, la educación pública, y de ahí más salen todas las aristas. Entonces la idea es que todos los... la comunidad educativa, compuesta por niños, niñas que van, que forman parte de las escuelas, los padres, los docentes, los auxiliares, todos los que conformamos esa comunidad educativa, puedan generar un desarrollo educativo acorde a las necesidades de la gente y de acuerdo a un proyecto político educativo. Digamos que nosotros del sindicato sostenemos ese lugar y digamos, y en cuanto a lo vos preguntás, como ayuda del sindicato en función de esta pandemia, por supuesto que estamos colaborando en todos los frentes que se pueden en toda la provincia con lo que se pueda colaborar, es más, se han dispuesto lugares físicos del sindicato para lo que fuera necesario en función de la pandemia, ¿no? Lugares para que puedan funcionar como albergue de las personas con COVID o lugares que se puedan transformar en pequeños hospitales o zonas sanitarias, la colaboración poniendo el cuerpo para el armado de bolsones, como lo que estamos haciendo acá, y la entrega, y por supuesto que, bueno, ir a la par de todas las distintas organizaciones sociales, municipales, todo lo que se pueda, se está haciendo paralelamente, obviamente que sí. Bien. Y adentrándome un poquito más al ámbito educativo, ¿qué crees vos? Hace las últimas semanas estuve hablando sobre la vuelta a clases presenciales, y nada, quería saber tu opinión acerca de este proyecto que estaban planeando. El tema de la vuelta a clases es un tema bastante conflictivo y genera un arduo debate. Nosotros, desde la posición sindical, nosotros consideramos que para la vuelta a clases sí tienen que dar determinadas condiciones para proteger la integridad de los alumnos y alumnas y las docentes. ¿Por qué tenemos que garantizar desde el lugar de la salud el bienestar de ellos? Bueno, tenemos varios problemas en la provincia, y entre algunos de ellos son los problemas serios de infraestructura que hay, que hace que se dificulte bastante poder concretarlo en forma eficiente. No obstante, nosotros, desde los sindicatos docentes, que es a través de un frente de unidad de docentes, donde están convocados todos los sindicatos, estamos haciendo un seguimiento estricto de cómo se puede ir desarrollando esto y de en qué lugares se podría y en qué lugares no. Hoy por hoy se están determinando que hay algunos distritos en la provincia que estarían en condiciones de poder ejecutar este inicio de clases en forma gradual y con los sextos años, no de lo que es el nivel primario y secundario, y para darle, digamos, una culminación a esta etapa del ciclo lectivo, de alguna forma presencial para poder, bueno, definir algunos detalles. No obstante, bueno, desde mi punto de vista es bastante complejo lograr, digamos, una eficiencia de acción en el ámbito educativo presencial porque hay muchas condiciones que están complicadas. Pero bueno, pareciera que hay distritos que sí están en condiciones de hacer esto que les estoy explicando, no es el caso de Valle Blanca. En Valle Blanca estamos todavía en una situación bastante compleja de lo que son contidas pantragios diarios y sería en este momento muy arriesgado hacer un inicio de clases aún en este contexto planteado de los últimos años de los niveles y yo creo que sería importante fortalecer la conectividad para todos los que no pueden llegar a obtenerla y por ahí generar en este momento un fortalecimiento hacia ese lugar. Y bueno, lamentablemente hay que esperar a que salga la vacuna y ver qué pasa, como que me parece que lo que hay que pensar más profundamente es en la posibilidad del inicio del ciclo lectivo del año que viene ya a la altura del año que estamos me parece que es más importante que podamos pensarlo desde ahí, ¿no? Sí. Bueno, me parece que fue todo muy interesante Andrés. Te queremos agradecer por darnos este tiempo a Nexo Ciencia y al Radio Vorterix, así que gracias y nos estaremos viendo pronto en algún momento. Muchas gracias, me gustó mucho charlar con ustedes, hacen un trabajo muy lindo así que los felicito de mi parte y sigan haciendo esto que es tan interesante como es la comunicación, ¿no? desde un lugar así, está fantástico, así que estoy a disposición de ustedes para otra oportunidad que quieran que charlemos de algún tema que tenga que ver con el trabajo social y con lo que sea así que estoy a disposición. Genial, genial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes chicos, que sigan muy bien.